muy buenas chavales bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a un vídeo de knack en este caso vamos a seguir que estamos aquí en una mansión sabemos qué pasa estamos en una mansión y tenemos que buscar un ejército para que nos ayude a combatir contra la tribu vamos a ponernos en principios pequeñitos ya que nos hará mayor facilidad de movimiento vale pues ahora mismo no es necesario vale esto aquí para ir haciéndonos grande esto aquí y ahora vamos a saltar vale estamos a punto de tener otro punto de habilidad vamos a vamos a y la tercera vez que intenté colarme visitar a catrina añadió a esos robots de patrulla la tercera vez quizás fuera la quinta sé que era un número impar a ver nos metemos debajo esperamos vale es fácil hay que hacerlo con calma y salimos una vez que hayan pasado bueno quizás quizás podamos pasar de eso porque llamará a todos a todos y no queremos eso ¿verdad? nos metemos debajo no, esperamos y ahora cuando pase venga rápido ahí parece que hay algo así que vamos a entrar y efectivamente hay un cofre de los que nos gustan a nosotros por lo menos vamos a seguir con el con el nack de ruby y vamos vale con mucho cuidado sin prisa perfecto pues nada como como lo atacan a ellos o mejor dicho a él y pasan un poco de nosotros quizás lo uff eso va más rápido ya quizás lo tengamos un poco vale esto, esto y saltamos no sé no sabemos no recuerdo en la historia vamos a esconder vamos a esconderlo un poco ahora que no salgamos grande de nuevo eso lo dejamos ya cogidos le damos un golpe nos subimos arriba y ya da igual vale perfecto ahí parece que hay algo no no hay nada visiones ya vemos ya cofres por todos lados otro listo para su casa vamos este es el principal primero que hay que matar vale vale no hay nada seguimos intentando coger cosas para hacernos grandes oh que pasa loco a ver a ver un momento vamos a ver que pasa a ver señor bueno vamos a ver que tenemos que hacer aquí a ver vamos a cogerlo todo vale vale venga le damos a todo con el boomerang y nos vamos venga esperamos esto ahí también esto aquí y nada y ya es imposible ahora se irá para allá vale perfecto vámonos un poquito más me meto debajo nos hacemos grandes y ahora vamos a mirar primero por aquí debajo si podemos entrar joder esta vez ni se veía simplemente porque me parecía que había dado un cofre vale con rubí con rubí que es el que más cerca estamos de conseguirlo imposible meterse vale es que no hay que meterse por ahí somos unos cabezones nos metemos por el lado derecho vale vamos a verlo todo bien espero que Raider esté bien vale venga que gateamos eso y ahora esperamos para ahora subir venga ya falta poco subimos ya falta poco y primero eso tenemos ahí el poder perfecto menos mal que por fin por otra vez no se nos buguea porque llevamos una rachita de que se bugue que es increíble la nueva generación vale subimos y por la derecha ya está aquí el tío bueno parece que no está en casa vamos tío por última vez Raider ya lo habéis oído en serio ¿qué os pasó? supongo que tendré que hacerlo a mi manera pues nada nos toca a nosotros siempre hacer el papel feo vamos a hacerlo en principio por debajo vale vale no me acordaba que eso los aturdía pero sí los aturde vale eso no hay nada yo no sé eso para qué sirve vamos a ver vale ah vale vale ahora lo pillo si me hago pequeño puede conmigo si no pues no puede lógico venga esto no se quita ¿verdad? bueno si se apaga pero no como yo pensaba no tenía un ciclo de apagado sino sino que se apaga vale vamos a ver vamos a ver aquí primero y me hago pequeño aquí parece que no hay nada ¿eh? ¿qué pasa? ¿por qué no? vamos a ver vale por aquí me hago grande ejecuto eso y detrás no hay nada me hago pequeño esperamos y ahora y pasamos vale a ver qué hay que hacer ahí vale viene un bicharraco grande le echamos el boomerang lo atontamos el tiempo de atontamiento de este bicho tan grande es corto así que tenemos que darle rápido vale hemos entrado no hay nada por aquí a ver vale vale sin problemas doble salto esto le damos aquí le quitamos la ahí hay muchísimos ahí tenemos que tener cuidado ahora porque siempre siempre nos golpea de alguna manera ahí parece que había algo como se mueve la cámara vale pues nada listo vale y ahora por aquí debajo perfecto ya tenemos dos puntos de habilidad vamos a comprar uno nuevo compramos en más velocidad de ataque aumenta la velocidad del golpe con el cuerpo vale vamos a ver el laberinto a ver que solucionamos vale eso abre ese muy bien pero y este abre este y abre este también entonces si abro este y ahora y que tiene que ver y la puerta no se se supone nada que ya lo hemos hecho ah efectivamente y como no el nack de cristal que puede pasar por cualquier lugar vale intuyo que puedo pasar por cualquier lugar pero me dan si me dan las bolas venga vamos a romperlo todo como siempre para ver si me dan algo por ahí le echamos al boomerang le hacemos el combo del cuadrado y lo reventamos vale vale perfecto espérate a ver si me acompaña a la cámara vamos queda el último y nos lo hemos comido con patata bueno igual que tontería no me puede dar porque soy nack de cristal estamos antes esperando cuando realmente venga paramos un momentillo le reventamos con el combo del cuadrado y seguimos no nos vamos a preocupar vamos a coger el nack directamente de cristal y avanzamos sin preocupaciones mira listo ahí parece que hay algo muy bien un cofre y lo cogimos otra pieza 3 de 5 0 de 5 bueno vamos a a ver si somos capaces de terminar todos los artilugios y si no bueno no pasa nada es cuestión de darle vueltas como ya os expliqué en el vídeo anterior o en otros vídeos anteriores que este juego para terminar de completar los artilugios hay que dar una vuelta más porque los cofres son aleatorios vale un momento aquí hay otra cosita y parece que puede haber algo ahí no venga vamos a ver que nos encontramos por aquí vale ha ido un golpe ahora mismo nos lo estamos reventando eso le quitamos el poder lo reventamos al cuadrado le tiramos el boomerang vale me da me da me da miedo que aparezcan tantos monstruos vale pues no aparece ningún ningún monstruo gordo o peligroso así que perfecto y seguimos subiendo ahora está otra ahí vamos primero a por el grande vale otro punto de habilidad hemos reventado a todo arriba y vamos a seguir hemos terminado ya este katrina tenemos que hablar no hace falta que digáis nada nak ya me he informado de la situación por suerte tengo unos cuantos miles de robots de seguridad diseñados especialmente para alejar a los indeseables te refieres a raider ¿verdad? sí justamente con unos ajustes estarán listos para acabar con los robots de sander ¿qué tipo de ajustes? eso déjamelo a mí ¿qué es esa cosa? es mi vehículo gracias gracias charlotte katrina te veré en norflip ahora veamos qué puede hacer esto vale ¿y dónde vamos? porque de repente llega el vehículo bueno el vehículo supuestamente mejorado o modificado pero ¿dónde vamos? queda el tirón agregado al vehículo y nos deslapamos pero seguro que no es nada bueno katrina y sus tropas están listas para atacar nak y yo nos colaremos y os abriremos la puerta díselo a katrina vale le diré a charlotte que le diga al doctor que le diga a katrina que ya estáis en marcha tío raider habla con ella ya tú nunca has tenido mil robots programados para destruirte sale humo de la montaña bueno vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí y nada vamos a seguir con la serie poquito a poco que ya creo que eran 12 capítulos más o menos y estamos a punto de terminarla así que nos vemos dale a like suscríbete comparte y todas esas cositas nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.